Amigos, vengan a nuestro concierto, estamos practicando el día, es el 28 de noviembre en la Fonja Ul y están todos cordialmente de todo corazón invitados para que puedan apreciar la música de los antiguos maestros Cabur, Alfredo Domínguez y Gilbert Fabre. Kena Charango Guitarra, un trío que hace tiempo estaba durmiendo pero lo estamos despertando. Con mucho cariño, vengan a nuestro concierto, por favor, no se olviden. La Fonja La Fonja La Fonja La Fonja La Fonja La Fonja La Fonja